Somos la presidenta que le ponemos nombre propio a las cosas. Para mí, entonces, la idea que me queda es que Peche y Guzmán no están a la altura del desafío, a tu modo de ver. Mirá, yo creo que un gobierno lo conduce un presidente, no tiene que tenerlo saber. Ah, Alberto, no está a la altura del desafío. Pero yo creo que el que conduce siempre es el presidente. Yo realmente tuve muy buenas gestiones, tenía la experiencia para hacerlo, pero sin conducción y sin un modelo económico. El modelo económico lo tendríamos que haber tenido, sin ninguna duda, en los primeros minutos de asumir un gobierno. Entonces, cuando vos tenés un plan económico de desarrollo, dentro de ese plan económico de desarrollo, vos podés administrar el comercio y los empresarios son coherentes. Vos los llamás, decís, mirá, esto es así, esta es la línea y todos a trabajar juntos. Beatriz, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vos. Gracias.